En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presenta Cominario informativo ¿Por qué existen? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Este viernes el mundo superará los 19 millones de contagios y Goldman Sachs advierte que el mercado puede reaccionar violentamente a los resultados positivos de las pruebas de las principales vacunas, cuyo resultado aún no se descuenta en los precios. Esto podría llevar a aumentos de tasas de interés y declines en las acciones tecnológicas. Sudamérica, Sudáfrica, Arabia, Oman, Kirchistán son los lugares con mayor severidad de coronavirus en el mundo, mientras que Canadá, Australia, Dinamarca, Lativia, Finlandia, Tailandia, Corea del Sur, Malasia y Taiwán son los países que muestran una mejor recuperación, dice un estudio presentado por la Universidad John Hopkins, de Michael Barber, ex asesor de Tony Blair y Yala. El Banco de Inglaterra mantiene su pólvora seca para potenciales segundas olas de contagio y conserva las tasas de interés en el mínimo histórico, lo mismo que su programa de expansión cuantitativa. Los pedidos industriales en Alemania están al 90% de su nivel previo a la pandemia y el Cursa Bait, el programa de apoyo contra el desempleo, redujo su uso en 5.6 millones de beneficiados, es decir, una recuperación que cobra ímpetus se vive en Alemania. El Banco de la India mantuvo también sus tasas de referencia este jueves en el mínimo histórico del 4%, Brasil recortó las tasas a un mínimo histórico del 2%. Robert Kaplan de la Reserva Federal de Alas recomienda seguir con el apoyo a la ayuda del desempleo ensanchado y reconoce que la segunda ola de contagios desaceleró la recuperación esperada. Loretta Mester, también de la Reserva Federal, advierte que la recuperación económica ahora puede ser más lenta de lo esperado precisamente por los rebrotes. Donald Trump, sin embargo, asegura que la pandemia desaparecerá de los Estados Unidos, como desaparecen las cosas. Por cierto, en una entrevista con Fox News, donde refirió que los niños son prácticamente inmunes al coronavirus, las redes sociales de Trump o su campaña que hayan publicado este video han sido bloqueadas y restauradas una vez que el video ha sido eliminado. Ya van 5.000 heridos y 137 muertos en el recuento que sigue escalando de la explosión de Beirut. Allá llegó Emmanuel Macron con el mensaje ¡Hiroshima conmemora el 75 aniversario de su ataque nuclear y reclama la abolición de los arsenales atómicos! Y Facebook lanza su segundo intento por copiar a TikTok, ahora desde Instagram Reels, en medio de la tormenta política en torno a la aplicación de videos musicales cortos. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí, a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios Revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares Les presento Informativo ¡Gracias!